Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les mostraré una entrega nueva del Paredón. El día de hoy vamos a comprar dos huesos duros de roer de la categoría, un par de fierros, el new Nissan March versus el Renault Sandero 2020 que ha dado mucho de qué hablar. El mejor de estos dos autos se enfrentará al Volkswagen Gold 16 válvulas. Entonces empecemos. El Nissan New March, que no en el mercado colombiano se consiguió un precio base de 40 millones 700 mil pesos, es la cara amable del Nissan March. Invencible que vimos hasta los 40 millones de pesos. Este es más bonito, más equipado, pero lo cual lo hace ser más caro que el Active y también más pesado. Sin embargo, la mejor en presencia, confort y equipamiento para los amantes de estos aspectos es evidente. Viene con el mismo motor de su versión anterior, 1600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 16 válvulas, que con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque, que los logra las 4000 revoluciones por minuto. Hablando del peso del auto, es un poco más pesado que su versión básica. Pesa 971 kilogramos, sin embargo sigue siendo liviano para su motor. Viene con una caja manual de 5 velocidades muy bien relacionada o una automática con una caja muy básica, lenta y aburrida de solo 4 velocidades. En el ámbito de la suspensión viene adelante independiente y atrás de eje semi rígido. Nada en especial para su segmento. En lo que respecta a frenos, viene con frenos ABS, EBD y BA de disco adelante y tambor atrás. En este aspecto si anda muy bien el carrito, frena muy bien. En lo que se refiere a seguridad, trae dos airbags y una estructura un poco más reforzada que su versión básica. Y no hay información en el Latin NCAP del Nissan New March en el test de choque. Sin embargo, para este segmento de autos viene muy básico para los amantes de la seguridad. Finalmente, este auto viene con rim de 15 pulgadas. El Renault Sandero 2020 que en su versión Live+, viene con un precio base de $43.100.000 pesos, viene con un motor mejorado respecto a su versión anterior. De 1.600 centímetros cuicos, 4 cilindros y 16 válvulas. Con esto ya genera 111 caballos de fuerza y un excelente torque. 15.9 kilogramos de torque, que eso sí, los logra a las 4.250 revoluciones por minuto. Pesa 1.070 kilogramos. En su versión más liviana, que es la Live+, en las otras versiones aún es más pesado. Sin embargo, nosotros le dimos el beneficio al Renault Sandero de darle la versión más liviana, la Live+. En lo que respecta a la caja viene manual de 5 velocidades muy bien relacionada también o una CVT enfocada en ahorro de combustible y brindar confort. Olvídate de la diversión de la conducción en este caso. En el ámbito de suspensión viene adelante independiente y atrás con eje semirrigido con barra antirrolido. En este sentido es excelente para su segmento este auto. En cuanto a frenos viene con ABS y EBD, de disco ventilado adelante y tambor atrás, lo justo para su segmento. Hablando un poco de su seguridad viene 4 airbags, control de estabilidad, control de tracción y 3 estrellas en el Latin NCAP. Buen equipamiento de seguridad para su segmento para este auto. Y finalmente viene con rim de 15 pulgadas. Ahora si llegó la hora de enfrentarlos a estas dos fieras en el paredón. ¿Cuál ganará? Hagan sus apuestas señores porque ya vamos a resolverlo. En cuanto a confiabilidad, bueno el Nissan March es un auto japonés ensamblado en México. Mientras que el Renault Sandero es un auto también japonés porque es una alianza con Nissan francés y ensamblado en Colombia. Por lo tanto en este sentido les vamos a dar un empate a estos dos autos. Hablando de la economía en combustible, bueno el Nissan March es un auto demasiado ágil. Es un poco menos ágil que su versión anterior que lograba 48 kilómetros por galón. Este auto genera 47 kilómetros por galón, pero igual es un muy buen rendimiento frente al Renault Sandero que mejoró con respecto a su versión anterior, pero igual logra 44 kilómetros por galón. Por lo tanto por tres kilómetros de diferencia el Nissan March gana este punto. Punto para el Nissan March. Uno para el Nissan March, cero para el Renault Sandero. Hablemos cómo les va en una recuperación de aceleración. Un sobrepaso, una salida de una curva podría ser. Relación peso torque. El Nissan March logra 66.96 kilos por cada kilogramo de torque. Mientras que el Renault Sandero es un poquitico imperceptible. 67.29 kilos por cada kilogramo de torque. Un poquitico más pesado el Sandero 2020. Sin embargo es imperceptible. Por lo tanto les vamos a dar un empate en este punto. Sigue ganando el Nissan March solo por un punto. Uno cero. Hablando de una aceleración a fondo, sin curvas, sin interrupciones, un cero a cien o un cuarto de milla. Relación peso potencia. El Nissan March logra una relación peso potencia de 9.16 kilos por cada kilogramo de torque. Mientras que el Renault Sandero logra 9.63. Aquí la diferencia si ya es más marcada. Es más de un 5% de diferencia entre los dos. Por lo tanto ahí sí. Punto para el Nissan March. Dos para el Nissan March, cero para el Renault Sandero. Hablando de sus cajas, la caja manual obviamente, les vamos a dar un empate a los dos autos. Ya que los dos vienen igual de bien relacionados. Tienen las mismas cifras en segunda y en tercera de relación de caja. En lo que se refiere a maletero, el Nissan March, el Nissan New March mejoró con respecto a su versión anterior. Logra 265 litros de capacidad de maletero. Sin embargo, el Renault Sandero es potencia en este punto. 320 litros de capacidad de maletero. Por lo tanto, punto para el Renault Sandero. Dos para el Nissan March, uno para el Renault Sandero. Hablando un poco de los precios de mantenimiento, Colombia tiene un tratado con México de libre arancel. Por lo tanto, los repuestos y la mano de obra llega aquí muy barata. Teniendo en cuenta que la mano de obra mexicana es más barata que la mano de obra colombiana. Sin embargo, el Renault Sandero es un auto nacional muy, muy comercial. Por lo tanto, en este punto les vamos a dar un empate. Debido a que los repuestos del Nissan sean más baratos, la mano de obra de talleres sí es más barata en la Renault. Por lo tanto, una cosa compensa a la otra. Empate en este punto. Y en el punto final, reventa. El Nissan March es el décimo vehículo más vendido. Es algo atractivo, sin embargo, no es tan atractivo como digamos el Renault Sandero. El Renault Sandero es un auto muy, muy, muy atractivo, muy apetecido. Por lo tanto, la reventa, aunque los dos son fáciles de vender, el Renault Sandero es aún más fácil de vender. Por lo tanto, punto para el Renault Sandero. Dos para el March, dos para el Sandero. Fin de este paredón. Empate. Empate hablando de cajas mecánicas. Porque si lo prefieres automático el carro, ahí sí, totalmente ganaría el Renault Sandero 2 a 0. Ahora, ¿cómo podríamos desempatar esto? Si lo miras por precio, gana el Nissan March. Es más barato. Si lo miras como un padre de familia, amante de la seguridad de los autos, gana el Renault Sandero. Si eres una persona tecnológica que solo miras conectividad y confort, también te recomiendo el Renault Sandero. Sin embargo, el fierrero. Al que le guste el olor a gasolina, el olor a aceite que man el auto después de una jornada de piques y candeleo. Aquel que le corre en vez de sangre aceite sintético por las venas, elegiría el Nissan March por su agilidad y capacidad para sobrepasar y acelerar en la carretera. Piques o circuito donde lo quieras medir los límites a tu auto. Así que cualquiera de los dos autos es un fierro. Ya depende de tus prioridades con tu auto. Elegirás tu mejor opción entre estos dos autos. Ustedes obviamente saben cuál fue mi manera de desempatar la igualdad. Por lo tanto, el próximo pareón queda. Nissan New March versus Volkswagen Gol 16 válvulas. Si te gustó el vídeo, regálame un like. También recuerda comentar aquí abajo cuál de los dos autos te gusta más y también qué opinas del Volkswagen Gol 16 válvulas. Próximo rival del Nissan March. Hasta la próxima versión del paredón. Chao.